Hola Flor. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos cómo vas? Bien, bien, muy bien. Acá hace un rato terminando todas las cosas que tienen que hacer en el día. Bueno, me alegra mucho. Agradecerte por estar este rato con nosotros. Justo contaba que hoy llegamos al vivo número 60 y que es un gusto que puedan compartir este ratico con nosotros contándonos más acerca de ustedes para conocerlas mejor. Bueno, qué bueno. Felicitaciones por los 60, entonces, gracias. Bien, Flor, entremos contándole a la gente que sos profe de educación física, entrenadora, que practicas una cantidad de deportes a lo largo de tu vida, que jugaste al básquet, que jugaste fútbol playa, que representaste Argentina también, y que ahora estás en River. A ver, que seas vos quien nos des ese arranque contándonos todas estas cosas en el mundo de los deportes. Bueno, sí, desde muy chiquitita hice deportes. Arranqué con el básquet, pasé por el volei, y después hice fútbol y básquet al mismo tiempo. Por mala suerte empecé medio tarde al fútbol. Pero bueno, acá estamos. Después de un tiempo largo, llegar a River es algo muy lindo y, bueno, obviamente no me lo esperaba por toda la carrera que tuve, pero contenta, obviamente, de estar acá. Un poco de música también vimos en las redes del club. Contanos de eso también un poquito. Sí, bueno, es más que nada un hobby. Lo hago cuando tengo ratos libres. Y bueno, ahora en cuarentena es un montón, así que con Justi también estamos todos los días casi practicando, tocando. Ella toca la batería, yo la guitarra. Así que salió como un hobby de cuarentena, más que nada. Bien, por suerte. Hay compañía de entreno, hay compañía en la música, hay compañía de vida. Es lo importante. Sí, sin duda. Bueno, Flor, ¿cómo fue? A todas les pregunto cómo iniciaron en el fútbol, pero a vos sería preguntarte cómo inició todo esto el deporte. ¿Por qué surgió? Si heredaste de alguien, si te nació a vos. Sí, sí, en mi familia siempre fueron todos muy deportistas. Nos gusta el deporte desde chicos, particularmente mi papá al fútbol y mi hermano. Así que siempre estuve rodeada en la tele, había fútbol siempre. El tema es que, bueno, yo no lo podía hacer porque en mi ciudad donde yo vivía no había fútbol para niñas. Así que nada, opté por otros deportes que sí tenía competencia y bueno, había lugar para las chicas. Así que esa fue, arranqué en básquet por ese motivo. ¿Eso te costó decidirse? Porque, a ver, contémosle a la gente que repitamos, porque yo estaba contando que eres de Puerto Madryn, que jugaste al básquet ahí, que saliste campeona un montón de veces, que te dedicabas a él así enteramente. ¿Y lo de fútbol era algo como más aficionado, puede ser? Sí, sí, al principio sí. Bueno, arranqué a los 20 años, así que lo tomaba como pareja a jugar con amigas. Y bueno, de a poco se fue dando que empecé a jugar las diferentes ligas que habían de fútbol 11. Y ahí me fue un poco mejor, pero empezó como un hobby también. ¿Costó decidirse? ¿Ahora estás completamente dedicada al fútbol? Sí, sí, ahora solamente me da para hacer fútbol porque es casi todo el día que estoy en River, así que no puedo hacer otra cosa. Bien. ¿Costó decidirte por el fútbol o era algo que ya venías pensando de antes? Sí, en realidad más que nada me costó dejar básquet. Yo en ese momento hacía los dos deportes, así que estaba, digamos, a gusto con los dos. Pero en el momento que tuve que venirme a River, costó el tema de cambiar de vida más que nada, porque obviamente fue un salto grande y tuve que dejar muchas cosas en mi ciudad. Pero bueno, es una satisfacción enorme, así que al fin y al cabo valió la pena. Quería consultarte por cómo fue eso de llegar a River, por qué, cómo te vieron, te viniste a probar sola. Sí, fue una prueba desde mi club en donde yo jugaba. Ellos, bueno, tienen mucho contacto con la institución, así que también, bueno, fui una de las propuestas de mi club y dijeron que sí, así que fui una semana a probarme en una pretemporada que estaban haciendo las chicas en Buenos Aires, en River. Y ahí me vieron, ahí me vio Daniel, el DT, el mismo que está ahora. Y bueno, ahí seis meses después me fiché en la primera. Larga la espera, seis meses. ¿Cómo fue eso? Porque yo vi unos videos donde te enteras después por una llamada y también vi una nota donde dices que probablemente sí quedaste. ¿Cómo fue esa espera de esos seis meses? Sí, porque al principio Daniel me había dicho que, bueno, que quizás hacíamos otra prueba más y veíamos quizás que a él le había gustado, que sé yo, pero que quizás había otra prueba y me podía ver de nuevo. Así que, bueno, ahí quedó, digamos, más sí que no, pero, pero nada, no tenía la certeza exacta. Así que tenía que esperar igualmente que abra el libro de pases. Por eso pasaron tantos meses. Yo me probé en febrero y el libro abría en agosto, más o menos. Así que hasta ese momento no me podía fichar ni nada. Y bueno, creo que igual la mitad de, dos meses después, Daniel me confirmó que sí. Así que ahí empecé a preparar todo para irme. Y bueno, contabas que por ahí te costó un poco más dejar a la familia, a los amigos, todos los sobrinos y todo esto, tu vida, ¿no? En Madrid. ¿Qué fue lo que más costó en la adaptación al fútbol de River? ¿Y cómo lo manejaste? Sí, sí. Costó muchísimo, obviamente, dejar a mi familia, mis sobrinos, bueno, chiquitos. Por suerte están las redes sociales y las comunicaciones que te ayudan a no estar a tan larga distancia, pero bueno, obviamente costaba. Y bueno, después adaptarme es como, qué sé yo, como en todo equipo nuevo, me recibieron muy bien, obviamente. Pero bueno, era otro nivel y había más en juego, así que bastante dura la adaptación, sobre todo por el cambio, digamos, de nivel y entrenamientos y demás. Requería mucho más esfuerzo. Pero bien, 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 al principio, bien. 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 ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Dani, dijiste vos que fue el primer DT que te vio, sigue estando hoy, Daniel Reyes. ¿Qué te ha venido aportando, Dani, a tu carrera y demás por ahí vos? Cuando jugabas en tu ciudad, por ahí los equipos dependían un poco más de vos, se jugaba más a una figura, un juego menos colectivo, por llamarlo así. ¿Qué fue sumando, Dani, a esa flor jugadora que vemos hoy en River? Sí, muchísimo, muchísimo. Aprendo cada día un montón porque, obviamente, como decías, era muy diferente el juego que tenía yo en Puerto Madryn, al que, obviamente, se juega en River. Es otro tipo de juego mucho más colectivo. Y, bueno, todos los días nos enseña a nutrir el equipo y, en base a las características que tenemos cada una, y, digamos, no solo pulir lo que nos falta, sino también lo que ya tenemos, mejorarlo mucho más. Así que, sí, he aprendido muchísimo y he crecido un montón en este tiempo, gracias a todo el cuerpo técnico, obviamente. Flor, ¿cómo ha sido el tema de las pretemporadas? ¿Has estado ya en dos o en tres pretemporadas? En tres pretemporadas, si no me equivoco. ¿Tres o cuatro? Sí, tres o cuatro, tres o cuatro. Porque son a mitad de año y a fin de año, así que creo que fueron cuatro ya. Bueno, son muy intensas. Si bien más lejos me tocó probarme en plena pretemporada y, la verdad, que el cambio era inmenso, a lo que yo venía haciendo antes, obviamente. Pero, bueno, ahora ya, después de varias, ya te acostumbras y lo pasás más rápido. Pero, igualmente, está buenísimo porque tenemos oportunidades de viajar a otros lados y, obviamente, estás más con el equipo y, bueno, se forma como una familia que estás todo el tiempo en constante contacto. Así que está bueno. Justo eso te quería preguntar por tus compañeras, pero quiero terminar el tema de la pretemporada porque, hablándolo con otras compañeras del plantel, decían que River vaya a ser pretemporada a otros lugares, como que sienten el calor de la gente de las provincias y todo esto. También creo que les tocó una pretemporada en tu provincia, ¿no? Sí, sí, pudimos ir a Madryn, justamente, a hacer pretemporada. A Neuquén también, a Catamarca, hemos ido a varios lugares, varias provincias. Y, sí, obviamente, la gente del interior quizá tiene más lejos, obviamente, al River y la figura que es todo, lo ven más por la tele. Y, bueno, tener cerca un plantel es bastante llamativo y reúne a mucha más gente que quizá así no pasa en la capital, donde todo el tiempo lo tienen cerca. Así que, sí, es un calor muy lindo y está buenísimo poder ir a esos lugares donde realmente te esperan y se ponen contentos de ver el equipo. Sin duda. Flor, pasa, te veo muy compañera con Vane Penuna, con Jordan. Quiero que seas vos quien nos cuentes un poco de eso y cómo va eso, qué tal se te da el inglés. Yo nunca estudié inglés a pleno ni nada, pero tengo conocimiento, no sé, de oído y de, qué sé yo, de practicar, pero sin estudiar. Y, no, bueno, me pasó que un poco las entiendo, o más que algunas compañeras, y también son vecinas mías, así que nos juntamos bastante y pasamos tiempo juntas, así que por eso tenemos tanta química y nos llevamos muy bien. Bien, ahora quiero entrar en el tema de lo entrenadora, sos profe de educación física, te hemos visto también en River en una faceta de inferiores, de entrenadora de inferiores, el año pasado, no sé si este año continúas, y quisiera que nos cuentes acerca de eso. Sí, bueno, me recibí hace un par de años antes de llegar a River, y ahora estoy dando clases en un club que se llama Hebraica, en Buenos Aires, también dando fútbol solamente, pero bueno, he pasado por varios deportes, he dado gole, he dado básquet, antes de venir a Buenos Aires, y la verdad que es algo que desde que antes de estudiar ya lo quería, y sabía que iba a estar rodeada del deporte siempre, así que, bueno, se me hizo una vocación para mí también, no solo hacer deporte, sino también querer enseñarlo. Y el año pasado sí estuve en las inferiores, en la sub-10 de River, este año cambió el protocolo, así que no estoy, pero obviamente me encantaría seguir dando clases en River, ¿por qué no? Y obviamente a lo largo de mi vida, en donde sea, es bienvenido. ¿Mencionabas la sub-10 y otra categoría? No, 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 tuve solo la sub-10 el año pasado, eran las más chiquititas. Muchas niñas jugando hoy al fútbol, muchas pibas queriendo ser jugadoras, ¿cómo llevas eso? Hoy por ahí las cosas están cambiando un poco, para todos no, lastimosamente, pero hoy hay más niñas que quieren jugar al fútbol, ¿cómo viven eso desde más pequeñitas? Sí, sí, se nota muchísimo, bueno, particularmente cuando me tocó dar clases en River, eran muchísimas las nenas que iban, cada vez teníamos más, fue como una masa de chicas a probarse y a querer estar, obviamente, hasta el punto que no podíamos admitir más, porque ya eran demasiadas, necesitábamos otro espacio y más profesores y demás, así que había un cupo limitado, pero bueno, eso se nota que obviamente no es real, como dicen, que solo los varones se interesan quizá en el fútbol, es cuestión de abrirle los espacios a las chicas y obviamente van a llegar también. Y sí, cada vez se ve mucho más. ¿Estuviste haciendo como unos cursos o unas capacitaciones en AFA con entrenadores? Sí, sí, estuve en una capacitación el año pasado, si no me equivoco, no, el anteaño, me tocó estar, por suerte pude hacer esa capacitación con grandes entrenadores del femenino de Argentina, así que una linda experiencia. También en el predio de AFA, que es un lugar muy lindo donde lo pudimos hacer. Bueno, mencionabas lo del predio de AFA y me hace recordar cuando se lanza todo el campeonato profesional, que ustedes estuvieron ahí, una linda experiencia, un gran evento. ¿Qué significó para ustedes como plantel, fue todo el plantel completo? Y además compartir con todos los otros equipos que estaban ahí presentes ese día. No, fue muy lindo sentirnos, digamos, muy importantes para la AFA, obviamente entrar en un proyecto mayor. Y bueno, un salto enorme para el fútbol femenino, que hace tantos años quizás venía peleando en las sombras, y bueno, fue todo de golpe de poder salir a la luz de esa manera, así que se vivió un ambiente muy lindo. También tuviste un evento muy importante cuando River presenta la camiseta titular, y estuvieron acompañadas de otros compañeros de fútbol masculino, jugadores de fútbol profesional. Otra linda experiencia, la vivieron con varias jugadoras. Contanos, ¿qué tan especial fue para ustedes eso? Sí, fue increíble. Creo que no, va, yo por lo menos no había tomado dimensión de lo que era hasta que estuve ahí haciéndolo, y bueno, y después, bueno, cuando salió la promoción de la camiseta, y el reconocimiento y demás, fue la verdad que muy lindo. Y bueno, son cosas que te hacen dar cuenta que quizás con un poco más de visibilización la gente te puede conocer y se puede interiorizar más. Y bueno, que está buenísimo que el club haga esas cosas para que el fútbol femenino también crezca. Flor, ¿cuándo se da tu debut? Porque llegaste en el 2018, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento se da tu debut? ¿Cómo fue eso? Sé que te tocó estar un tiempo y después entraste, ¿cómo fue? No, 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 el día que debuté fue en un superclásico y lo hice de titular. Sí. La verdad que fue el debut soñado. Nunca me hubiera imaginado que justo arrancara el campeonato en un clásico, pero bueno, tocó y me tocó también estar de titular, así que fue inolvidable para mí. ¿Goles? ¿Te recuerdas? Yo tengo acá en la cabeza, no gol, pero entraste el rato de Lanús y cambió el partido en el segundo tiempo, ¿no? Y también hiciste un gol de cabeza, creo que fue la última fecha que se jugó contra Villa San Carlos. No, no, no fue gol, fue casi gol. Tuve varios días en mi cabeza que... Sí, fue casi gol. Tuve varios así en los últimos partidos. Tengo varias fotos así porque me pasó que casi metí gol de cabeza y no entró, pero estuvo ahí cerca. Sí, contra Lanús también hubo un cabezazo, pasó un poco más lejos, pero estuvo bueno. Y gol que recuerde... En realidad no lo hice yo, pero fue el del debut, que fue casi todo mío, por así decirlo, porque el centro queda sola mi compañera, pero lo saco yo y había corrido desde mitad de cancha, me llevaba la pelota, así que... Me acuerdo más de eso que de mis propios goles. Después tengo uno lindo contra Excursio y bueno, me acuerdo. Ahí nos están comentando Aleja y Lautaro que contra Excursio. Sí, sí, ese estuvo bueno, ese fue un lindo gol. Pero bueno, me gusta lo del centro, más que nada, más que hacer gol. Bien. ¿Una jugadora del plantel de River que te haya sorprendido por sus capacidades, por su juego? Bueno, ahora Caro Bissamberri. Es una jugadora completísima, siempre aparece cuando se la necesita. Una goleadora nata. Igual hay varias. Bueno, Justi tiene un cerebro increíble para jugar y la verdad que es muy importante en el equipo. Y después hay muchas chicas que son muy jóvenes, que me sorprenden todos los días, como es Tota, Agustina Vargas. Juega muy bien, técnicamente perfecta para mí. Y bueno, y hay varias. Va Nepe en una, la rompe toda, amiga. Y no quiero nombrar a todas, pero bueno, son muy buenas jugadoras, mis compañeros. Por suerte tengo buenas jugadoras. ¿Y una rival que te haya dejado deslumbrada? Lore Benítez. La verdad que siempre que jugamos la rompe esa chica, es muy buena. Lorena Benítez, jugadora de Boca, juega muy bien. De Boca y jugadora además de la selección. Y quiero entrar en ese tema de, ¿qué es jugadora de la selección? Si seguís, te gusta, la tenés de referente, además de Lore, que la tenemos acá en el campeonato local también. Flor Bonsegundo. Flor Bonsegundo me parece de las mejores jugadoras. Igual, obviamente, Vanini. Pero bueno, es como decir que te gusta Messi, es lo obvio. Pero Flor Bonsegundo para mí es una de las mejores jugadoras de Argentina. Sin duda, una gran referente, Flor. Yo creo que ya no es un secreto, la gente que sigue los vivos, ya creería que todos la están siguiendo. Porque todas las jugadoras la admiran un montón. Personalmente también he manifestado que la admiro muchísimo. Ustedes como jugadoras, nosotros desde afuera. Pero bueno, qué lindo que se tengan referentes en el fútbol femenino. Y que sean, no sé, como una guía o un espejo o alguien en donde ustedes se reflejen y admiren, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda está buenísimo poder ver a alguien de tu propio sexo. Obviamente podés ver hombres que quizá no puedas hacer nunca lo mismo que ellos. Pero, porque obviamente es un hombre, pero está bueno tener a mujeres también y poder ver y querer llegar a donde están ellas, obviamente. Flor, sabemos que el fútbol femenino sigue creciendo día tras día. Vos lo has vivido en inferiores, en otras categorías. En estos dos años, en River, todo lo que ha crecido, bueno, se dio lo profesional, sigue creciendo. Además, esperemos que la liga siga aumentando, que ustedes todas puedan tener contrato profesional y que vivan de esto que les apasiona tanto. Pero, ¿cómo es el fútbol femenino que vos soñas, que se quiere y que ustedes como jugadoras desean? ¿Qué hace falta para llegar ahí? Bueno, falta mucha más visibilización. Yo creo que la mayoría de las personas que no lo ha visto es porque ni siquiera se enteró que está el fútbol femenino. Si bien este año han pasado muchos partidos en la tele y demás, obviamente no se puede hacer un seguimiento del campeonato porque te pasan, no sé, dos partidos por fin de semana o tres. Y ya la siguiente fecha no la podés ver, así que quizá para la gente que tiene ganas realmente de ver, no es tan real o ves un partido salteado y no podés seguirlo como al fútbol masculino. Así que eso sería muy importante. Más allá de los contratos, obviamente creo que habiendo una parcialidad de contratos en el equipo, obviamente no es equitativo y hay diferencias dentro de un mismo equipo, no se le puede exigir lo mismo a todas. Más allá de eso, yo creo que las chicas son muy profesionales igual, tengan o no contrato. Así que nada, es más que nada ayuda externa, que los clubes se preocupen realmente y que tengan ganas de que crezca el fútbol femenino. Más que nada hay gente que trabaje. ¿Un deseo o un objetivo que tengas como jugadora? En este momento tengo muchas ganas de salir campeona con River. Creo que ese es mi mayor deseo ahora. ¿Te gustaría jugar afuera? Sí, sí, me encantaría. Ahora es un futuro, digamos. Sí, sí, me gustaría, obviamente, cambiar de aires y demás. Conocer otros equipos, obviamente, estaría buenísimo. Pero sí, obvio, ahora no. Ahora estoy con la cabeza en River y por el momento es así. ¿Cómo te definís vos de jugadora para toda la gente que se ha ido sumando en el vivo? Les recordamos que estamos con Flor Fernández, jugadora de River. ¿Cómo te definís, Flor? ¿Qué tipo de jugadora sos? Bueno, soy una jugadora veloz y que aprende muchísimo, muy rápido. Yo creo que si no tuviera esa capacidad de aprender rápido no estaría hoy acá. Así que eso más que nada, la perseverancia y ir por todo siempre. Tratando de mejorarme a mí misma. Bien, no voy a preguntarte lo de entrenadora porque creo que ya lo llevas adentro. Pero ¿en cuántos años te perfilás como entrenadora, más o menos? Sí, no sé. No sé, debería ver cuándo cuelgo los botines. Pero no tengo una fecha estipulada, así que más que nada cuando deje de jugar yo creo que ahí podría concentrarme de lleno en ser entrenadora. Pero bueno, por el momento estoy haciendo prácticas amateurs, así que nada, me mantengo, digamos, en el ámbito de ser entrenadora. Pero bueno, seriamente todavía no puedo. Bien, te veo lo poco que he recorrido, digamos, de flor jugadora, entrenadora y demás. Te veo muy activa siempre como en muchas actividades. ¿Cómo ha ido pegando esta cuarentena? Ya vimos que descubrieron, bueno, un poco más de música y demás. Pero ¿cómo fuiste llevando? Ya estamos más o menos en tres meses, un poco más de cuarentena. Sí, sí. La verdad que me costó al principio adaptarme a estar un poco más quieta. Así que tuve que ir buscando otras cosas para hacer. Bueno, una cosa la dijiste, que fue la música. Bueno, y acá hay un patio bastante grande y me metí en el área de la jardinería también. No sé, a hacer cosas diferentes y por suerte también seguimos entrenando, así que eso no cambió. Obviamente sí, adentro cuesta un poco más. Y dar clases, sigo dando clases vía Zoom, así que estoy mucho tiempo conectada también. Que bueno, se hace un poco tedioso, pero bueno, tratando de mantenerlo, lo que venía trabajando y que no se pierda. Estaba viendo las preguntas porque habíamos dejado unas preguntas para vos. Y bueno, la mayoría, justamente ahí te están pidiendo un saludo para Puerto Madryn. Sé que hay mucha gente que nos está mirando desde ahí. Y bueno, la mayoría de las preguntas eran en referencia a eso. O saludos principalmente, como que te extrañan, que los saludes. Así que en general, quisiera pedirte un saludo especial para tu lugar, ¿no? Sí, bueno, un saludo enorme ahí. Quiero que escribió un Bruno. ¿Qué te importa? Un saludo para Bruno. Y obviamente para todo Madryn, que siempre estoy pendiente de lo que pasa en mi ciudad. Obviamente está ahí mi familia, así que con ganas de volver siempre. Y bueno, espero poder ver la playa un poco, ver la rambla de allá, que extraño tanto. Y a la gente, obvio. Es lo que más extraño. Además de las familias. Sí, sí, obvio. El lugar de Madryn es hermoso. Tiene playas y demás. Es muy lindo. Te hago, ¿y un poco al principio, digamos, como cambiar esa tranquilidad a un poco el caos de Buenos Aires? Y fue un poco... Por suerte tenía a River cerca de donde vivía, así que no fue tan caótico, digamos, los viajes, ¿viste? Porque en Buenos Aires cuesta mucho el transporte. Quizá ahí es donde más sufrís el cambio de Madryn a Buenos Aires. Pero por suerte yo lo tenía cerca, así que no sufrí casi, digamos, las aglomeraciones de gente. Pero sí, es distinto. Es distinto, Madryn, tenés otra tranquilidad para, no sé, salir a caminar, tenés otros paisajes también. Son dos cosas diferentes. Te puede gustar una ciudad más tranquila o te puede gustar estar en el caos de Buenos Aires, donde tenés todo, obviamente. Pero bueno, mucho más caos. Pero por suerte me adapté y estoy bien. Así que, tranquilo. Y en ese proceso que uno llega y se adapta, ¿qué compañera desde que llegaste como que tuviste esa empatía o te hiciste más amiga, te ayudó un poco con la adaptación? Bueno, hubo varias. Al principio, por suerte vivía con una amiga que es de Puerto Madryn, que ahora ya se volvió, pero creo que está viendo el vivo. Le mando un saludo a Cata, que me pidió un saludo. Por suerte, pude estar con ella ese primer año y ella, bueno, me ayudó a conocer la ciudad, a no estar tan sola también. Y bueno, varias compañeras también estuvieron y más que nada con Justi, que, bueno, desde el principio estuvimos muy apegadas y, bueno, con ella más que nada. Bien, Flor, quisiera, hacemos un poco nosotros esto de, además de conocerlas, que ustedes, ahí te devolvió Cata el saludo. Bueno, te decía que, además de compartir un ratico con ustedes y conocerlas un poco más, quería preguntarte, nada, básicamente por otra compañera con la que deberíamos conversar. Le pregunté a Justi, le pregunté a todas una y, bueno, hasta ahora estamos atentas de Lourdes Descano, que esta semana, si se da, la vamos a tener. Sí. Y, bueno, nada, recomendarnos una jugadora que deba pasar también por la máquina y compartir un poco de su historia. Hasta ahora pasó Justi, ¿quién más me dijiste? Pasó Justi, Martu del Treco, pasó Camila Pávez, la chilena, y, bueno, ahora pasás vos. Vamos a estar también la próxima semana compartiendo un poco con las chicas de reserva, pero quisiera que el plantel profesional nos menciones una compañera para que pase por acá. Creo que te divertirías mucho con Betty, Betty Ana Zanetti. Nos han perdido, el tema es convencerla. Sí, le cuesta, le cuesta porque ella cree que no sirve para las notas, pero es muy divertida y yo me pondría a ver ese vivo. Y ese, ese, ahora que mencionas a Betty me surge así porque veo cosas que, no sé, el año pasado por ahí nosotros lo veíamos a Betty, los que seguimos el fútbol femenino de River, y la veíamos un poco más tímida, no sé, y ahora en cuarentena he visto carnaval en el vestuario. No, no, no. No, 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 si hay algo que no es Betty es tímida. Es tímida para las cámaras, pero cuando estamos entre el equipo y demás es un chiste todo el día, la pasa haciendo payasadas y, bueno, es, digamos, el alma alegre del equipo. Así que, no, es muy graciosa, es muy graciosa. Te vas a divertir si le haces una nota a ella. Bueno, Flor, nada, agradecerte por este rato corto que tuvimos, que tenemos, la verdad que por la disposición siempre para la máquina y, nada, muchísimas gracias, de verdad. No, por nada, gracias a ustedes y a vos por difundir el fútbol femenino siempre y, bueno, que sigan así. Gracias. Nos encontraremos en River. Gracias, Flor. Dale, ojalá. Chau. Chau.